En nuestra vida diaria son pocas las veces que nos paramos a pensar en lo que pasa en nuestro reino o en lo que nos ocurre, hasta que un día como hoy echas la vista atrás y te das cuenta de todo el camino que has recorrido y que hoy una etapa de nuestra vida se cierra. Ya podemos imaginar que van a ser dos años duros, y en lo que decisiones que marcarían nuestra vida, dos años en los cuales tendremos que sobrellevar situaciones existantes y que a veces parecían no tener solución. Sin embargo, algo que nunca nos podríamos haber imaginado es que además nuestras vidas cambiarían radicalmente en esta etapa tan importante. Nos vimos de repente encerrados en casa, debido a ni más ni menos que una pandemia mundial. De repente encerrados en casa, perdiendo lo que más nos hace como personas, el trato con nuestro ser querido. Creemos que por ello, esa despedida no es difícil y motiva que nunca, porque la adversidad hoy y todo lo que ocurrió en esos años nos ha hecho echar a todos más juntos en el sentido más amplio. Hemos aprendido a darle valor a cosas sencillas que antes no lo hacíamos, como ver a los amigos, ir a clase, juntarnos en el recreo, incluso durante el confinamiento. Creo que más de uno hemos llegado a echar de menos los madrugones para ir a clase. Por todo hecho, hoy tiene mucho más valor que podamos echar todos aquí juntos y cobrar mucho más sentido todas nuestras palabras. Son tantas las cosas que queremos decir hoy esta tarde que no sabemos ni por dónde empezar. Hoy nos graduamos como estudiantes, pero no solo eso, sino que nos graduamos también como personas, como amigos, como hijos. Hoy es el día en el que finalizamos una etapa, una herida, y comenzamos otra, completamente nueva y desconocida. Una nueva fase en la que tendremos que esforzarnos al máximo para lograr nuestro sueño, para conseguir ser la persona que deseamos ser, y podemos hacerlo. Bueno, quizás nos asuste, sí, como todos los desconocidos, pero si nos parásemos a pensar un momento en lo que hemos vivido hasta el día de hoy, ¿qué nos encontraríamos? Quizás no tengamos una respuesta simple a esta compleja pregunta, pero de lo que podemos estar seguros es que tenemos que continuarnos nuestro camino con ganas e ilusión. En primer lugar, queremos empezar agradeciendo al equipo directivo y a los profesores, nuestros queridos profesores, que año tras año siempre nos han ayudado a cumplir nuestras metas y sacar lo mejor de nosotros, a pesar de que, todo hay que decirlo, en muchas ocasiones no se le hemos puesto nada fácil. Nos habéis enseñado a disfrutar y a aprender a la vez, a vencer todos los obstáculos con esfuerzo, que este año no han sido pocos a los que nos hemos tenido que enfrentar. Gracias por ayudarnos a que las clases sean más llevaderas y amenas y por nuestra paciencia sin límite, sin vosotros este año hubiese sido mucho más completado. Por otro lado, no podemos dejar atrás a nuestras familias, una parte muy importante de todo este periodo, y no solo de este, sino también de nuestras vidas. Desde casa nos han estado ayudando, nos han visto crecer y madurar, han celebrado con nosotros todos nuestros logros y siempre dándonos esos empujoncitos cuando más nos han necesitado. Y sobre todo nos han aguantado, todos esos momentos de estrellas y agobias de un examen, alguna de otras acción, notitas en la agenda, tutorías... Nos han enseñado a llevar las cosas de la menor manera posible y siempre con positividad. Gracias por vuestro apoyo tradicional y pensando. Por último, pero no menos importante, no podemos olvidar la de nuestros compañeros, con los que hemos vivido tantísimo durante muchos años y compartido tantos momentos, hasta el punto de que ya no solo somos compañeros, sino que hemos creado una familia. Y es que tenemos la suerte de llevar juntos mucho antes de entrar en el 10 de acá, la mayoría desde primaria en el colegio e incluso desde la guardería. También cabe destacar que los que han llegado más tarde han sabido integrarse y ganarse un vuelco en esa gran familia que hemos construido a lo largo de los años. Os queremos agradecer todo lo vivido juntos, las experiencias que nos han deparado todos estos años, todos esos viajes, Asturias, Sierra Nevada, los diferentes intercambios, todas las risas, complicidades, momentos tanto dentro como fuera del instituto. Algún que otro conflicto, que siendo sinceros, no han sido pocos. Hemos sabido ayudarnos, apoyarnos y estar juntos en cada ocasión. Nuestros caminos se separan. Cada uno prende un nuevo comienzo, pero una cosa será nuestra certeza y es que nunca olvidaremos este gran ciclo de nuestras vidas y que sin duda autogena muchos momentos por vivir juntos. Siempre llevaremos con nosotros esta unión que hemos creado entre clases. Esa unión entre alumno y profesor. Esa unión, recuerdos y sentimientos que por mucho que pase el tiempo, perdurará para siempre. Esto es un final, pero a la vez un comienzo. Nos espera un futuro en cual se llena de incertidumbre, pero sin duda, gracias a todas las herramientas que nos habita para hablar con estos años, nos ayudará a cantarlo y a tomar las decisiones correctas. Nos despedimos de vosotros, aunque sin olvidar que el IITAPA siempre será nuestra casa. Muchas gracias. Aplausos